¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel? ¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel? Hoy se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Hoy marchamos y nos juntamos para exigir un alto definitivo al genocidio en contra del pueblo palestino. ¿Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel? A partir de la solidaridad internacional y las protestas masivas en Inglaterra, Francia, España, Chile, Venezuela, Canadá, Colombia, Túnez, Estados Unidos, Turquía, Egipto, Sudáfrica y México, entre otros muchos países, se logró una tregua de seis días en Gaza. Nuestras protestas han surtido efecto, sin embargo, no han sido suficientes. Y dicha tregua tiene que traducirse en un alto fuego definitivo, un alto al genocidio contra el pueblo palestino. ¡Palestina aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Palestina aguanta! ¡El mundo se levanta! ¡Libertad! ¡Palestina libertad! ¡Libertad! ¡Palestina libertad! ¡Suscríbete!